Vale, otra vez puesta en contexto En este vídeo vamos a conseguir un arma Bueno, vamos a conseguir, no, ya la tengo en la mano Y es que no se ha grabado el vídeo, vale Así que toca que repetiros todo el contexto otra vez Y todo de cero Vale, vamos a conseguir esta lanza Que es la lanza de Bike Que como veis tiene Este arte que Hace locura, vale Y estoy en este punto del mapa Que es la puerta este de Raya Lucaria No he matado Ni a Godric, ni a Renala Vale, o sea que me he venido a este punto de la gracia Me he venido por aquí Tiki tiki tiki, esto está en Ljornia Vale, para todo aquel que se pregunte He venido por aquí, tiki 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 He hecho aquí el parkour con el caballo Y todo lo que toca Y cuando llego aquí, vale Hay una bajada, una bajada con escalones Vale, o sea que Bajando por aquí se puede acceder a este punto de la gracia Pero hay que hacer un poquito De parkour con el caballo, vale Y por qué me vengo a este punto de gracia Vale, pues porque vamos a ir a esta iglesia Y la única forma de acceder a esa iglesia Es por este caminito Pegado a esta pared todo el rato Tiki 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 Hasta llegar a este poblado Y luego desde este poblado Subir más arriba Hasta llegar aquí, vale No hay otra forma viable que yo sepa De llegar a ese punto Ni por aquí, ni intentándolo por aquí Ni nada O sea, por aquí hay un muro detrás de este árbol O sea que es imposible Así que vamos para allá Os vais a comer el caminito Para que lo veáis Porque intuitivo Llegar a esta zona Tampoco es que sea, vale Y vuelvo y repito Esta lanza solo se puede conseguir Si no hemos derrotado A Loretta Que está en la mansión de los Caria Porque si derrotáis a Loretta Ya el invasor que os va a aparecer aquí Con la lanza No os va a aparecer Así que Vamos a hacer el caminito desde aquí Y espero que haya quedado todo Más o menos claro Esta es tercera o cuarta vez Que intento grabar esto La primera Que es la buena Donde he hecho la invasión Y todo eso Y el combate Ya ha quedado bastante chulo Pues resulta que no se ha quedado Grabado O sea, no está grabando Directamente Y al no estar grabando Pues no hay vídeo Obviamente Pero Ya sabéis como es este juego Como consigas algo Da igual que cierres el juego Después del combate El juego se guarda solo Ahí ya no hay chance Y fijaros que en esta segunda vuelta Quería registrar todo este tipo de eventos Que ya nos hemos saltado Pero se nos ha saltado Porque el juego ha querido No porque yo quiera Y el juego determina Que ciertos eventos Solo suceden una vez Y como avances en la historia Los NPC o los invasores Ya no aparecen más Pues igual haciendo esto Me estoy saltando otras invasiones Que desconozco Pero Es lo que hay Vale, aquí os estaba comentando Que ahí arriba hay un ojo Que nos transmite locura La primera vez que vine aquí No sabía yo que había algo en el cielo Y pensaba que era la zona O las ratas que había por aquí Pero no Y parece ser Según Fuentes Fuentes no hitter Y el chat de no hitters Si te cargas A toda esta gente De este poblado El ojo desaparece Que lo voy a probar después Fuera de cámara Vale, estamos Hostias Bueno, lo que estamos es Under level Madre mía Madre mía Y esto no era encima Vale Una vez llegado al poblado Pues hay que subir Por esta rampa Como veis Rampa Que únicamente está en el poblado Vale Y llegaríamos a esta zona Aquí en esta zona Eguimos para allí Y aquí el personaje Se nos bajaría del caballo Se nos bajaría del caballo Y nos invadiría Bike Que es un enemigo Que lleva Esta lanza Vale Nos haría así Pum No sé qué Mucha locura Y al derrotarle Pues no dropearía La lanza Así que Espero que os haya servido Más que nada Quería hacer el camino Bueno Más que nada Quería grabar el tutorial Ven Pero Si pasan estas cosas Pues poco se puede hacer Y bueno Ya que estamos Una lágrima sagrada Una túnica de doncella Y una gracia perdida Así que Yo me despido por aquí Una lástima No haber podido Hacer el combate Pero vuelvo y repito Si derrotáis A Loretta En la mansión Cariana O de los Caria Esta invasión Ya no la vais a poder Obtener Ni la lanza Tampoco Obviamente Así que Otro evento Perdible Para que quede Registrado Como guía O de los Caria No la va a poder No la va a poder No la va a poder Gracias.